El concejal Francisco Mondote ha presentado un proyecto muy interesante. La idea es beneficiar con una eximisión del pago de tasas a quienes hagan pozos con fines productivos. Bueno, en principio consultarle de dónde sale la iniciativa para esta propuesta en el Consejo. Bueno, ha sido una iniciativa que, como bien decís, no ha surgido de mí, sino que ha sido un trabajo que ha abarcado todo el año, allá por enero, con la Asociación de Regantes del Atuel Superior, Raúl Real, inspector de cauce del canal Perrone de Malvinas y los inspectores de otros cauce justamente, de otros canales de la zona, nos plantearon la posibilidad de abaratar el costo que tiene, desde el punto de vista administrativo, aquella persona que quiere habilitar una perforación que está abandonada o construir una perforación a los efectos de garantizarse la provisión de agua para su producción, para su finca. Lo planteamos en el Consejo Deliberante, allá en enero, trabajamos en comisiones durante un largo tiempo junto con gente del Ejecutivo Municipal y el jueves pasado, ayer, lo hemos sancionado positivamente y, bueno, ya tenemos la ordenanza en San Rafael a partir de la sanción de esta ordenanza, a partir de ayer, quienes habiliten un pozo o lo que se conoce como pozo, una perforación con finalidad de riego, no tendrán que pagar las tasas y los aforos municipales que tradicionalmente se pagan como cualquier otra construcción, ¿no? ¿Esta eximisión por cuánto tiempo es? Por tiempo indeterminado, digamos. Es una política que la idea es que quede como una política de Estado que aquellas personas que inviertan con la finalidad de ser más eficiente el uso del agua y en algún punto descongestionar el uso del agua superficial, que es la que realmente nos está generando inconvenientes porque cada vez hay menos oferta, porque hay inconvenientes realmente importantes para poder acceder a la cantidad de agua que hace falta para regar cada propiedad, bueno, tengan un reconocimiento y el Estado municipal no les cobre las tasas municipales, ¿no? Bueno, ya que han estado en contacto con los regantes, está complicado, ¿no? El tema del agua, sabemos que también las capas, quienes tienen pozo, a su vez a muchos se les han secado. Bueno, hay situaciones realmente delicadas. Además, sabemos que a la larga podemos tener un año un poquito mejor como el anterior, como es este, que aún así todo sigue siendo un año pobre, pero a la largo cuando uno mira los análisis que se hacen desde el Departamento General de Irrigación, la cantidad de nevadas que han habido en los últimos 30 o 40 años, está claro que hay una tendencia a declinar, cada vez vamos a tener menos agua. Y si sabemos que la oferta va a ser cada vez menor, tenemos que concentrarnos en la demanda, en el riego intrafinca sobre todo y en las condiciones en las cuales nosotros regamos, ¿no? Me parece que por ahí viene y con ese espíritu es que estamos trabajando con este tipo de iniciativas que lo que buscan es incentivar a aquella persona que está dispuesta a invertir en mejorar las condiciones de riego dentro de su propiedad. ¿Aproximadamente un pozo o una represa estándar, en qué valor puede estar? Bueno, en realidad un pozo de alrededor de 100 metros, digamos un pozo que tal vez no sean de los más importantes, pero un pozo que sea significativo para algunas propiedades dependiendo el lugar, dependiendo el suelo, no menos de 2 millones de pesos cuesta una inversión realmente muy importante, con lo cual, bueno, está claro que hace falta un esfuerzo que comprometa no solamente la decisión del privado, sino el gesto del Estado tratando de alivianar la situación para quien está haciendo la inversión, ¿no?